Estoy temprano ¡Ajá! Ya estamos de regreso en Chica del Día Mira como nos agarraron y fraganti Esto es lo bueno de estar en vivo ¿Me entiendes? Que uno no sabe Ya estamos, aquí estamos Ya está con nosotros en el estudio Leo Colina Maracucho Actor, comediante, músico ¡Dios mío! ¿Cuántas cosas no he hecho? Es que uno tiene que sacar todas las cosas que uno tiene Como quien dice, uno tiene que sacar todas las carticas que uno tiene Me encanta, porque además yo te conozco desde atrás ¡Ajá! ¡Ajá! Sí, claro, yo te conozco desde atrás Cuando hacías el show de los guapos con Nando De la gente combinando Allá en Maracaibo Imagínate, ya aproximadamente como hace 12 años 15 años ¿Tanto ha pasado? Más o menos, claro, que uno arranca jovencito Yo no me he dado cuenta Pero no me he dado cuenta porque yo me mantengo joven Porque la gente que está alegre siempre se mantiene joven ¿No crees tú? Es verdad, tú sabes que ya me preguntaban eso Y yo digo, bueno, a lo mejor es por eso Porque uno siempre está como sorriente A mal tiempo buena cara Y uno está cansado Y uno con aquellos problemas Y uno, bueno, a pelar los dientes Aunque nos falte uno Ah, que le falta un pedacito Mira, te voy a decir algo Yo tengo aproximadamente Con la música Tengo 20 Ya voy a cumplir 22 años con Mermelada Bonch ¿Tú puedes creer que yo anoche Caída de la mata Le digo a Alexis ¿De verdad Leo Colina cantaba en Mermelada Bonch? Claro, porque yo flaquito Con mi jumper Cuando estaba yo en el colegio ¿De cuando? O sea, que de ahí viene Comando borracho Nanananana Yo no soy cantante No sigo 1999 arrancó Mermelada Bonch Aproximadamente Bueno, estábamos en la escuela De comunicación social Igual yo estudiaba con Nando Estudiábamos Pipo Este, el baterista David Nando y yo Estudiábamos juntos Pero yo creo que De esa escuela de comunicación social Como siempre lo decimos Los malos estudiantes Sacaron cosas buenas Exacto Y aquí estamos Echándole mucho Súper talentoso Nosotros nos poníamos a decir Decíamos ¿Qué dirán Esos buenos estudiantes Que se esmeraban Todos los días Y decían Dios mío Yo estoy aquí En una sala de redacción Y esos están haciendo Y estos muchachos Haciendo comedia Ganando Porque tú sabes que además Mucha gente dice Esto es ahora Como se gana en la vida Mucha gente que está en el medio Haciendo comedia Haciendo comedia Y no hay nada más divertido Que hacer reír Y no hay nada más divertido Y también creo que Es algo muy Es un trabajo No es un trabajo No es un trabajo fácil Porque la gente dice La gente dice No, que es fácil ellos Que están Agarran el celular Y se graban No es fácil Por ejemplo Cambiar Porque llega un momento Que bueno Nosotros arrancamos Como te dije Arrancamos Nando y yo En el show de los guapos Con el programa Yo venía haciendo También radio Venía haciendo música Mermelada También tiene su toque de humor En lo que son las letras Yo también soy el que compone En Mermelada Bunch Entonces ya veníamos Como que inventando Entonces llegó el momento Como que decir Que se adaptó todo A las redes Y dije No, vamos a agarrar Este trabajo Que es el de ese Pero es un trabajo difícil Porque es un trabajo La gente no cree Que todos los días Parase en la mañana Y decir Que voy a montar de contenido Vamos a ver ¿Qué provoca? Crear contenido No es fácil para nadie Imágenes en las redes sociales Que ahora está monetizando Instagram Está monetizando TikTok Entonces para tú poder Llegar a la mayor cantidad De personas Tienes que crear Contenido de calidad Claro Entonces uno empieza A ver Y lo más triste De todo Para la gente Es la gente Que nos hate Empieza a escribir ¿Qué es esto? ¿Qué está ridiculado? Hermano Usted no sabe Lo que uno hace Pero a mí me gusta Es el Habibi No El Habibi Te voy a decir algo Se llama Hassan Era un personaje Es un personaje Que nació de verdad Porque era un cliente Que yo tenía árabe Entonces Un árabe maracucho Entonces Son árabes De esos árabes Que viajan Viajan mucho Y viajan para Para su país Para donde nació La familia Pero son maracuchos Y dicen Hey Leo ¿Cómo está la verga? Mira Mira vos tenés que Comprarme la verga Más barata Porque si no No nos pagas Pagas Ese personaje Me encanta Alexi siempre está ahí Pendiente de todo Lo que montas Y de todo Lo que estás haciendo Ahora Leo ¿Cuánto tiempo tienes Aquí en Estados Unidos? Casualmente ayer Cumplí cuatro años Cuatro años De llegar aquí A Estados Unidos Bueno Mucha gente me dice Pues este Me dice No que no te viniste antes Yo creo que Yo creo que estábamos Como todos Los que soñábamos Con una Venezuela Que estábamos Trabajando en Venezuela Nacimos en Venezuela Nuestra carrera Nació en Venezuela Y siempre teníamos Como esa Esa fe que decíamos Esta Venezuela va a cambiar Va a llegar un momento Aquí seguimos trabajando Aquí hicimos nuestra base Aquí hicimos nuestras cosas Y bueno Llegó el momento Yo tengo tres chamos El menor El mayor Tiene diez años Entonces yo dije Llegó un momento Ya yo no le puedo Seguir dándole Esta calidad de vida A Porque se iba La luz La cosa Entonces yo dije No Ya llegó el momento Como que estar Luchando contra la marea Y dije No ya llegó el momento De venirme para acá Igual siempre Bueno Uno pegado A nuestro país Ahora Cuando tú Decidiste venirte Estabas haciendo El show de los guapos Con Nando Estabas haciendo El show de los guapos Nando estaba aquí Y Nando decidió venirse Nando se vino Un año antes Yo Él y yo Casualmente yo venía Hacíamos show Y yo iba y venía Hacía el show Me devolvía Pero como que llegó el momento Y yo dije No ya llegó el momento De que Ya tengo que venirme Tenía Mi hijo Martín Acaba de nacer El menor Y Este No tenía pasaporte Entonces yo decía El problema Los pasaportes Esperando Yo dije Una frase Que casualmente La dije ayer Que yo dije Me decía No porque no te vienes Y yo decía Yo no me voy a venir solo Yo me vengo con mi familia Con tu esposa Con tus hijos Con mi esposa Y con mis tres hijos Y decir a la gente No que va a ser Es preferible ver Y no Yo dije Con mi familia Todo sin ellos nada Me parece perfecto Me parece maravilloso Porque además Cuando uno está con la familia Todo sale mejor Todo fluye Estar separado Tú por aquí Tú por allá Al final No es bueno No es bueno Y arrancamos Por ejemplo Nosotros que estaba Ayer recordando Arrancamos Me acuerdo cuando alquilamos La primera casa Y arrancamos todos a dormir Teníamos un colchón Y un colchón inflable Estaban los tres chamos ahí Y era como que Un volver desde cero Como dice Como se habla Con Juancito Un arrancar desde cero Que yo creo que Más bien Fortalece lo que es la familia El lazo En lo que es el matrimonio Y yo creo que Ha sido una de las mejores Decisiones de mi vida Venirme con mi familia Mira se me pone La piel de gallina Porque muchas personas Piensan que Ah ya se fue Claro Tiene millones Está millonario Tiene billete Y se fue A tener una mejor vida Para gastarse el billete Y no Fíjate que te tocó Como a muchos Nos ha tocado Nos fuimos sin querer Porque nos empujaron Ningún venezolano Que se fue del país Se fue porque quiso Se fue porque La situación Nos obligó a irnos A buscar oportunidades Por nuestros hijos Por nuestra familia Uno se pone a ver Por ejemplo Uno que Que hizo vida allá Por ejemplo Yo tenía Donde llegaba Yo tenía las puertas abiertas Llegaba a cualquier lado Y hay una Hay una anécdota Muy bonita Porque llego yo aquí Y yo digo Ah que tengo que hacer Yo empecé Me dice un amigo mío No abrí una cuenta De los de Amazon Prime Y abro mi cuenta Amazon Prime Y yo empecé No que no la quiero hacer Porque uno empieza Con el ego De que uno es artista O una cosa Eso no es fácil Entonces a lo que vengo yo Y dije Bueno voy a hacer Mi primera cosa Como dice Mi primera carrerita Amazon Prime Me acuerdo que arranco aquí A lo que me montan las cajas Yo con mi gorra Aquí Dios mío Que dirán La gente La primera carrera Me tocó al lado Que Pipo Te lo juro La primera carrera Al lado El primer paquete Que iba a entregar Al lado Que Pipo Pero espérate Me vas a contar Todo lo que pasó Después con Pipo Y el chiste Y toda la burla Después que vayamos A este corte Y al regreso Me vas a contar Nos vas a contar Ahí venimos Ay Dios mío Yo me imagino Al Pipo El primer paquete